Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Domínguez, vengo del Instituto Ayazcavá y hoy les voy a presentar, voy a hacer una presentación de una exfoliante. Este exfoliante es corporal, lleva azúcar, lleva sal, este es ideal para nuestros pies, para nuestras manos, para todas esas células muertas que se nos va acumulando en nuestra piel y que nos va dejando a veces la piel un poquito áspera, sobre todo en los codos, en las manos. Este es excelente, aparte de que tiene un aceite, este es aceite de resino, lo vamos a ir incorporando. Todos estos productos nosotros los hacemos en el Instituto Ayazcavá, en los talleres que damos, pero también los ingredientes ya están a la venta en la tiendita virtual de aquí del programa. Eso es todo y los espero en la próxima.